Hola chicos, estamos acá en Oruga Super Mini Esperen, miren esto O sea, porque miren Están en Zoom, ¿no? Miren mi mano, miren la oruga, es eso ¿Puedo grabarlo mejor? Mirá Sí, miren mi mano O sea, no, alejate un poquito Miren mi mano, o sea, es mini Vamos a verla de cerca Está muerto Tiene lindos colores Está durmiendo en realidad Para mí eso si la tocas en... Tiene muy lindos colores Así que bueno Chau